¿Quieres saber de qué son estas cicatrices? Mi padre era un alcohólico y un animal. Y una noche se le fue la olla más de lo normal. Mi madre cogió un cuchillo de cocina para defenderse. A él no le hizo ninguna gracia. Ninguna. Y, delante de mis narices, le clavó el cuchillo, a la vez que se reía carcajadas. Se volvió hacia mí y me preguntó, ¿Por qué tan serio? Vino hacia mí con el cuchillo. ¿Por qué tan serio? Me metió la hoja en la boca. Vamos a dibujarte una sonrisa en esa cara. ¿Por qué estáis tan serios?